NAYO ESTUDIO El príncipe del diablo, el comandante del infierno Pa' las cainas siempre tierno, las derrito hasta en invierno Si no nos retratan, no es porque no lo somos, llorando Sin el money fácil, las mujeres sin pistolas Saludo a los filósofos que piensan tanta mierda No rapean los que viven, grandes faros, me dan pena ¿Quién me vas a echar a Kiko o a Pinocho o a Chico? A disparar con tu pistola, fantasía, fucking piece of shit ¿Que quién me vas a echar a tu pandillo, tus amigos? ¿O me pegarás un tiro a cacha o a ladrillos? Suspiro, yo no mido por pernilio Si tú eres asesino o bandido, tranquilo Yo ni me comparo con los talentos locales Teterricoles, espaciales, internacionales, horritales Yo, yo, yo soy yo, tú tú eres un tatatata El profesor de la materia, yo maniga, fuck you No soy tan galante, pero me parezco a Ken Me hacen fila las chamacas, yo soy otra Rapunzel Semillas giras, son pelas que tienen las cotorras Son pericos, son gallinas, sapos, víboras, abejoras Psicólogo en el rap, pero de tanto animal Yo los voy a reprobar, cero a todos, I don't give a fuck Los voy a hacer sentir sospecha al hot, hijos de punta Soy el jefe de la rota con biongo Yo aparte a Mario from the Koopa This is Asficas A L Records Un cuchillo de records Máquina, máquina bacana para la delincuencia Bacanas de la maldita vecindad Pablito Escobar En Sigadi En K-19 Mi carnal El Minis Titi Para toda mi pandilla La 2S México, Distrito Federal Cabrones Abarcando de polo a polo Norte a sureste y oeste Ah, su pinche madre Prueba Titi Máquina Titi ¡Suscríbete!